Que se siente ser feliz Y solamente cuando tomas No llena ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que me abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alchó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo A ver si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te larguen Te lo doy en efectivo Contra golpe ¡Ándale moreno! ¡Ándale moreno! Que por más que llores y supliques Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te larguen Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo